Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días en general. Creo que entre esos dos saludos nos encontramos la mayoría. Vamos a tomar, quisiera hacer la aclaración de las guías de estudio. La del 11 de este mes, que debería ser para la semana pasada. Bueno, no debería ser. Estaba planeada para la semana pasada en base al material que viene en esa guía, pero yo hice un cambio última hora para ampliar un poco la idea de las jerarquías de acuerdo a Barborca. Y entonces mandé el material para la del 11 y esta que tienen ustedes, la guía del 11, sirve para el día de hoy. Entonces, esta aclaración fue de última hora y no pude informarle a todos, aunque en el mensaje se explicaba que estábamos hablando de que la guía de estudios del 11 era para la del 18. Así que soy. Ya para la del 25, pues se las mando anticipadamente sin problema. Bueno, vamos a empezar con nuestra dedicación. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y la dedicación o meditación. O pusán o sustentador de todo. Abre los labios de la verdad. Ahora ocultos bajo aureo velo para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Ponemos el repaso de cada lunes. La reunión mañana. El estudio de Teosofía y Ciencia que dirige Enrique. Aquí están las claves para los que quieran asistir. Es un aviso. Y ustedes tengan más o menos la idea. Los horarios, pues hay una serie de ajustes que hay que hacer, pero creo que es la hora. Diez y media sigue siendo la hora de México. Ya martes. Esto es para nuestro programa, por los que no tienen las claves de que son para los meses de abril, finales de abril y mayo. Es la misma clave y contraseñas desde el principio de año. Yo la llevo igual, solo que voy a ir reeditándola constantemente. Y este es el anuncio para nuestro fin de semana. Tenemos a Rafael, al hermano Rafael Arevalo, con la conferencia Una Aproximación Teosófica a la Sabiduría Maya. Nos parece que puede ser muy interesante este tema, dado que pocas veces se abordan las, vamos a decirlo así, las tradiciones de América Latina. Sé que José Luis lo hizo con las tradiciones, vamos a decir, de Bolivia, de la paz. Y algunos, bueno, yo lo hice con alguna tradición de los misterios de Leucis, pero vamos a tener a Rafael Arevalo para este tema, que creo que a todos les va a gustar mucho. Es para este próximo domingo, 11 horas de México, y de bueno, las demás, ustedes pueden ir observando cuándo van a ser. Bueno, se me pasó el anuncio de Gaspar, que tenemos a Gaspar este fin de mes, los días 28, 29 y 30 de abril. El 28 y el 29, en horarios creo que de 7 de la noche, o más o menos, yo voy a distribuir otra vez el cartel. Que no es muy, muy facilitador para España, porque sería ya medianoche. Pero para México, pues los horarios son diferentes, no hay tanto problema. Y el día sábado 30, tenemos desde la mañana, desde las 9 de la mañana, hora de República Dominica, de Costa Rica, hasta las 6 de la tarde, creo, o 4 de la tarde, ya les mandaré el cartel. Y ahí sí que podemos entrar todos para el trabajo que nos va a dar Gaspar, con esa capacidad y habilidades que tiene. Los invitamos a todos sobre el tema de cómo puede vivir el estudiante de teosofía, y cómo se comporta el estudiante de teosofía en el mundo moderno. Entonces, a mí me faltó poner el cartel, pero lo aviso, ya también lo hace Magali. Bien, vamos a abordar el tema, empezando por algo que habíamos dejado pendiente desde hace dos semanas. Dicen, en el sánscrito, lo mismo que en el hebreo y en todas las demás alfabetos, cada letra posee su significación oculta y su razón de ser. Es una causa y un efecto de otra causa precedente. Y la combinación de estas produce con mucha frecuencia los mágicos efectos. Las vocales, especialmente, contienen las potencias más ocultas y formidables. Bien, sabemos muy bien que la ciencia de los mantras, o la mantra yoga también se le conoce, es el uso de las, vamos a decir, de las letras o de las declaraciones o de las frases que evocan fuerzas, vamos a decir, más allá de los planos sutiles. Hay varios importantes, por ejemplo, el famoso OM, que estamos viendo al lado derecho, y los diferentes significados que ustedes ven ahí. Aquí hacen una distribución, más o menos, de la palabra OM. Normalmente, cuando se dice, la mayoría le da mucho énfasis a la palabra A, es A-U-M. Pero se escucha como OM. Por lo menos lo poco que yo sé es que se insiste en que alarguemos la M más que hacerlo con la A-U-M. La U, o sea, OM. Esa es más o menos la idea del uso de esta palabra sagrada. Y otro mantra interesantísimo que les recomiendo, lean el artículo que está en el sexto tomo de la doctrina secreta, es el OM MANI PADME HUM. Esa sería la versión india. Y la versión tibetana es OM MANI PADME HUM. También llena de significados muy profundos, de efectos en los planos sutiles, atrae las fuerzas en los planos sutiles que son compatibles con esa vibración y con la naturaleza del sujeto que él está utilizando. Recuerden que los mantras, desde un punto de vista, no son los que nos afectan. O sea, no son el efecto positivo o negativo en sí, sino las fuerzas que yo tengo en mi estructura y la forma de vida, pensamientos, palabras, actos que yo llevo a cabo, los que determinan la vibración. Y al usar el mantra, yo le doy a ese mantra una influencia de mi propia vibración. Y entonces, si ese mantra atrae ciertas fuerzas superiores, tiene que ver mucho porque mi naturaleza está, vamos a decirlo así, más o menos pura. Pero si atrae cosas negativas y lo puede atraer, es porque yo lo estoy utilizando. Aunque sean un buen objeto, un buen sentido, hay cosas en mí que no tienen mucha compatibilidad con el objeto de este mantra. También en la tradición cristiana, la liturgia del canto, el canto antiguo que todos conocemos, de los monjes en los monasterios, tiene también un gran efecto de atraer condiciones. Ahorita estoy tratando de recordar algunos de los términos utilizados por los monjes al cantar. Una serie de sílabas, sobre todo las vocales, como dice aquí, aparentemente, que tienen mucho poder. Fíjense que el OM está formado por A, U, M. A, U, las dos vocales muy importantes y la M como complemento. Pero hay otros mantas como el OM, MANI, PEME o PADME, KUM. Todos tienen vocales, pero mezcladas con otras letras que no son las vocales. O sea, ahí están las intensidades. Hay pasajes de algunos autores, yo no estoy muy seguro si Clara M. o HP Blavatsky nos habla que cuando nosotros hablamos y tuviéramos la capacidad de ver el sentido de nuestras palabras, son formas vivas que se transmiten a través de las palabras. Son como seres, como entidades. Yo he leído esa parte y no la recuerdo en dónde está para darles la referencia, pero los instructores como Krishnamurti, como acabamos de leer también, el uso de las palabras tienen un efecto muy grande a las personas a las que se los dirigimos y si hay una intención muy positiva, esas palabras van a ser muy beneficiosas o generar dolor o desequilibrio si nuestra intención es de rabia o de violencia. Por ejemplo, las malas palabras hechas con agresividad, con rabia, con deseos de venganza, esas palabras afectan mucho más que al que las emite, más que al que están dirigidas al que las emite. Y ustedes acuérdense cuando oigamos alguna palabra ofensiva, como dijo el Buda, ese regalo yo no lo acepto, tú puedes quedar con el regalito. El ejército de la voz es el prototipo de la hueste del lobo o el verbo del Sefetiazira, llamado en la doctrina secreta el número único salido del no número, el principio uno eterno. Esta parte es muy interesante si la sabemos en Tete. El ejército de la voz es el prototipo de la hueste de lobos o el verbo Sefetiazira, llamado en la doctrina secreta el número único salido del no número, el principio uno eterno. Me gustaría utilizar el diagrama que siempre tenemos y ahorita no lo puse de inmediato. Permítanme si ustedes se fijan el no número, salido del no número, cuando no hay logo sin manifestado o yo creo que mejor les enseño este que va mejor, este. Tienen acá ustedes alrededor la seidad, toda esta oscuridad que se ve alrededor de este diagrama es la oscuridad, es la seidad. Dice, la seidad irradia sobre sí misma y esto no lo hemos tocado todavía. Dice, hay un movimiento de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro y se va formando ese plano, ese plano de manifestación donde va a surgir en el futuro el universo. O sea, ese gran círculo que contiene a todo el cosmos. ahí potencialmente, y esto lo veremos más en las siguientes sesiones, está la palabra o sílaba OEAJU. Esto es la primera manifestación de Mula Prakriti o Shvababat o el padre madre potencialmente. O sea, aquí está el padre fuego, la madre agua, como habíamos hablado. Es la base de lo que va a ser el futuro universo. Vamos a decir, de aquí está el potencializado todos los números que serían desde el uno hasta el nueve que son las jerarquías y la vida una que se va a manifestar. Por eso dice ese pasaje que acabamos de leer. Esta sería la parte potencial de Mula Prakriti que ya conocen ustedes que hemos repetido mucho. Entonces, pasamos de aquí a la parte ya activa. Cuando surge en el centro el logo sin manifestado, el hijo de la madre, ¿sí? Acuérdense que también lo vimos, que equivale al número uno. Y esa es la voz de la palabra que acabamos de ver. Shishbababat, el madre, padre. Pues es el uno y es el nueve. Si ustedes analizan del uno al nueve, van a ver que cada número, el dos es uno más uno. El tres es uno más uno más uno. O sea, todos se van sumando a sí mismos, el uno. Y les ponemos al uno más uno, pues le ponemos dos. Pero en realidad si sumáramos los dos, vemos que todo es la unidad sumándose a sí mismo. O sea, la esencia de todo el universo, de toda la manifestación, es la unidad de vida. Entonces, por eso, cuando el logo sin manifestado surge en el mundo paracriti, o sea, en el padre madre, es el hijo de la madre o el hijo del padre madre, es esa unidad, el primer número que va después del cero, porque la primera manifestación equivale al cero, no hay nada. Tinieblas, no número. Aquí viene una serie de declaraciones que vamos a ver después con más detalle. En la siguiente sesión le daremos más amplitud de esto. Este diagrama lo dejé inacabado, pero me sirve para explicarles ahorita. La siguiente parte de este proceso que se desenvuelve dentro de él, pero tengo que separarlo para que ustedes puedan entender, es como ir desglosándolo. Aquí ya surge, si aquí era la palabra oeahu, aquí sigue la voz. O sea, una cosa es la palabra o i ha, o sea, lo escrito, pero aquí ya es la voz de esa palabra. O sea, el sonido dada por las diferentes jerarquías que están representadas del uno al nueve. Acuérdense que hablamos que las jerarquías tienen un número. Aquí les pongo a un lado también cierta declaración que veremos. Es la esencia mística, la raíz plástica de la naturaleza. Los números cuando manifestados es el número en su unidad de sustancia en los planos más elevados. O sea, en este plano más elevado el número es la unidad. Pero después cuando surgan los tres logos, estamos hablando del primer logo sin manifestado, cuando venga el segundo, espíritu materia, después el tercero, la mente, Mahat, de ahí vienen todas las jerarquías que emanan de Mahat. Entonces, ya estamos hablando los números cuando se manifiestan, desde la unidad, la dualidad, espíritu materia, la triada, espíritu materia, Mahat, la mente, y así van bajando cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta llegar al diez. O hasta llegar al nueve, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cada jerarquía tiene una vibración que se puede identificar con un número, con una vibración, con un color, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso podríamos verlo con más calma. Bueno, espero que haya aclarado algo de lo que estábamos viendo. Vámonos a regresar. ¿Qué es el ejército de la voz? El ejército de la voz son las jerarquías, ¿sí? Porque son los que le dan, imprimen la voz a la esencia de aquella fuente, que es el sonido que no es sonido, ¿sí? Es el prototipo de la hueste de lobos, o sea, de todos los seres que emanan, o el verbo, que está muy ligado también a la palabra verbo en el libro de Juan. Si ustedes analizan, en principio era el verbo, dice Juan, el cabalista, ¿no? Y el verbo y Dios eran uno, algo así, creo que recuerdo el pasaje que se menciona en el Evangelio de Juan. llamado en la doctrina secreta el número único, el uno, salió del no número, salió de la seidad, de la fuente, del madre-padre potencial, antes de que la seidad lo generara, perdón, después de que lo generó, el principio uno eterno. Después viene la siguiente párrafo y ahí nos vuelve a aclarar, la teogonía ecosotérica, o sea, la jerarquía de dioses comienza con el uno manifestado, el origen de todos es el lobo sin manifestado, por lo tanto, no eterno en su presencia y ser, si bien eterno en su esencia, el uno, el lobo sin manifestado es no eterno porque él será reabsorbido por mula para crítico cuando termine el proceso en el maja para la haya. pero es eterno en su esencia, ¿sí? O sea, todo lo que emana es eterna hasta incluso cuando se majad la mente genera la conciencia en los siete primordiales. El número de los números y numerado, o sea, procediendo de este último de la voz, la baj femenina, de las cien formas, y aquí viene más o menos una declaración que vamos a ir explicando. O sea, hay número, números y numerado, tres aspectos, número, números y numerado. Números podemos hablar hasta el tres, si quieren ver. Y numerado todo el resto de jerarquías que van cuatro, cinco, seis, en cada jerarquía y cada número representa un subplano de la manifestación del cosmos. Esta alegoría es de las fundamentales de la ley oculta que prescribe el silencio en lo referente al conocimiento de ciertas cosas secretas y esto es muy importante y vale la pena que lo analicemos bien. E invisibles que únicamente pueden ser percibidas por la mente espiritual el sexto sentido cuando está activo ya y que no pueden expresarse con lenguaje ruidoso o pronunciado. Por eso tanto en el pasado en las escuelas serias de desarrollo interior se recomendaba el silencio. Vean que una interesante reflexión es en Pitágoras. La escuela pitagórica exigía creo que cinco años de silencio. Tres o cinco años de silencio antes de ser aceptado. Bueno, también había que estudiar matemáticas y música algo así ya no recuerdo muy bien a los neófitos o sea estudiantes que querían ingresar a la escuela pitagórica. Entonces ese silencio es muy esencial y no es un silencio de no hablar solamente sino un silencio mental una serenidad y equilibrio interior necesaria para todo proceso y esto lo podemos encontrar en los ejercicios espirituales de casi todas las escuelas y de todas las religiones en el cristianismo en San Juan de la Cruz podemos encontrar esos ejercicios de silencio Santa Teresa de Jesús también lo recomienda en el campo de Ramana Maharashi en las estancias en el libro de Taimi nos habla cuando discutimos la yoga sutras de Patanjali en el Bhagavad Gita etcétera etcétera o sea ese silencio al que deberíamos recurrir cuando estamos queriendo estar en contacto con nuestra naturaleza verdadera debería estar acompañada previamente de una meditación y después estar en ese estado de silencio no solamente verbal sino mental repito el pasaje aquí viene vean lo que dice el Buda sea cuáles sean las palabras que pronunciemos deben elegirse con cuidado para las personas a las que escucharán pues les influirán para bien o para mal yo tengo ahí un conocido que le gusta recurrir pero constantemente así constantemente a palabrotas puede justificarlo diciendo que se molesta y se incomoda pero le está haciendo más daño de lo que se imagina y poco daño a quien se lo dirige porque a quien se lo dirige ni caso ni lo recibe ni caso le hace pero cada quien es como es fíjense que cada que el uso de las palabrotas están muy acostumbrados aquí en España ya sabemos en México ni se diga y creo que la mayor parte de los países del mundo a veces decimos una palabra una palabra altisonante como si le quieren llamar así una grosería como también se le puede llamar pero creo que la mayoría que las usamos en un momento dado muy particular se debe a un estado de vamos a decir ay me lastimé entonces uno a veces dice una palabra ¿sí? qué tonto soy o qué estúpido cosa que uno no debería decirse a pesar de que uno cometa un error uno puede decir qué inteligente soy todo lo contrario pero bueno dice esta alegoría es de las fundamentales en la ley oculta que prescribe el silencio en lo referente al conocimiento de ciertas cosas secretas e invisibles que únicamente pueden ser percibidas por la mente espiritual el sexto sentido y que no pueden desplazarse con lenguaje ruidoso o pronunciado en parte en el pasado incluso los instructores los maestros de sabiduría de hace miles de años no trasladaban muchas veces sus mensajes sus enseñanzas por escrito y lo dejaban de boca a oído del estudiante para que fuera personal y lo guardara en su corazón lo aprendiera de memoria normalmente se aprendía de memoria muchas directrices del estudiante por el valor que es el silencio si ustedes analizan bien las palabras van a ver que entre cada palabra entre cada letra hay un espacio si la A la separamos de la B o sea si dijéramos como ven ustedes ahí estudio la E tiene un espacio la S otro espacio cada una si ese espacio no existiera no podríamos decir las palabras ni tendría significado ya uno puede pensar qué es lo que realmente le da sentido y propósito a las cosas en la vida es como en las películas por lo menos las antiguas se acuerdan que eran fotografías separadas una foto de otra pues en ese espacio que separa una foto de otra lo que realmente hace que la película funcione si no veríamos hay una mezcla de cosas no muchas veces podemos estar en silencio por razones a veces de perfil de personalidad o de necesidad de comunicar una situación o de compartir momentos yo creo que todo eso es básico que nos lo sepamos graduar por ejemplo cuando acompañas a una persona mayor en un hospital que está la persona desahuciada o está muy enferma pues a veces la persona lo único que quiere es la presencia sin decirle nada acompañarla y no con nuestro discurso porque a lo mejor no es el momento para dar en el capítulo en un capítulo de la Nuguita explica Nuguita tiene que ver con el Vagabandita dice Arjuna Misra en el Pranayama o sea la metodización de la respiración en la práctica de la Yoga dice de todos modos este sistema se está refiriendo a las prácticas de la Yoga sin la adquisición previa o al menos sin la plena comprensión de los dos sentidos elevados de los siete que existen según se verá sin esta si no se tiene la parte vamos a decir de Budi o del alma y del aspecto espiritual pertenece más bien al Yoga inferior el Jata así llamado era y es todavía desaprobado por los Sarats y es perjudicial a la salud y por ahí y por sí solo jamás puede desenvolverse el Raja Yoga esto ha sido una opinión vaciada o puesta por HP Blavatsky en la doctrina secreta que nos lleva a reflexionar a intuir o a tratar el tema yo lo he escuchado la he leído en varias otras obras que el Jata Yoga es muy bueno para la salud física pero para temas espirituales es muy complicado y más bien es no se recomienda ahora si ustedes lo trasladan al Raja Yoga ustedes van a ver que en el Raja Yoga o Raya Yoga hay ejercicios de Jata que se incluyen yo les recomiendo un librito que se llama el Raja Yoga de Slater vale la pena porque los va llevando de la mano mes tras mes para poder ir trabajándose su disciplina ¿no? los principios éticos la respiración la respiración las cualidades a practicar en las lecturas está interesante ¿no? está editado en la sociedad y lo pueden ustedes conseguir y si no por seguro que lo encuentran en las colecciones que nos han enviado los hermanos de Arjuna o en Google si se busca ¿sí? Raya o Raja Yoga como dice ahí del autor que se llama Slater ¿no? entonces esto puede ser prestarse a cierta controversia con los amigos o hermanos que practican la yoga la Hatha Yoga o que tienen gimnasios y lugares nadie está negando porque no ahí dice si los dos sentidos más elevados que tengan plena comprensión de lo que estamos haciendo pues simplemente no es recomendable pero bien esta opinión a mí me parecía importante para que ustedes la investiguen por su cuenta si es que practican alguna de las escuelas de la yoga ¿no? esta historia se cita para demostrar cuánto inseparablemente unidos se hallan en la metafísica de la antigüedad los seres inteligentes o más bien inteligencias con todos los sentidos o funciones ya físicos o mentales yo la primera vez que estudié que estaba estudiando algo una vez estuve viendo algo de astrología hace muchos años me acuerdo que me encontraba yo en algunos pasajes que hacían referencia de las posiciones astrológicas con el cuerpo por ejemplo decían que la cabeza tiene que ver con Aries los pies tienen que ver con Pisces el corazón con Leo y así ustedes pueden ir más o menos de eso hay en varios libros explicaciones pero es interesante que a eso está ligado a inteligencias con todos los sentidos o funciones ya físicas o mentales recuerden que nosotros recibimos diferentes aspectos en nuestros principios en función de las jerarquías que nos dieron esos aspectos están ligados a ciertas jerarquías a ciertas divinidades si tienen así dice la pretensión ocultista de que existen siete sentidos en el hombre así como en la naturaleza y de que existen siete estados de conciencia es corroborada en la misma obra de la Nuguita capítulo 2 que se ocupa de Pratyahara la restricción y regulación de los sentidos siendo Pranayama la de los vientos vitales o respiración ustedes dirán no nomás tenemos cinco sentidos no pero hay es considerado si no me equivoco también la mente como el sexto sentido la mente es un sentido también de acuerdo a la tradición oculta yo creo que en la siguiente en los siguientes párrafos lo podemos ver dice aquí está el Brahman hablando de la institución de los siete sacerdotes del sacrificio dice la nariz y los ojos y la lengua y la piel y el oído como el quinto como el quinto o sea olfato vista gusto tacto y oído la mente como el sexto y el entendimiento son los siete o sea hay cinco más dos más la mente y el entendimiento o sea probablemente quería decir el discernimiento son los siete sacerdotes del sacrificio dispuestos separadamente lo que viendo en su lo que viviendo en un espacio diminuto sin embargo o sea nuestros sentidos están en un espacio diminuto no se percibe uno a otro en este plano sensual ninguno de ellos excepto la mente o sea nosotros percibimos podemos tener vamos a decirlo así el sentido del gusto pero uno el gusto no se percibe con la con la mirada con la vista ni el gusto se percibe aunque siempre a veces hay una relación con el olfato y el gusto cuando ahí nos hemos enfermado perdemos un poco el gusto y después el olfato también no va bien como que hay una relación muy directa y tiene que hacerse el gusto y el olfato están ligados en la alimentación mucho pero aquí insiste en la nuguita el brahman dice de acuerdo todos están ahí pero no entre ellos se reconocen solamente la mente reconoce a todos porque es a través de la mente que todos funcionan o sea es el que determina esto por supuesto se refiere únicamente a la mente en el plano de lo sensual o sea en el plano material estamos hablando de la personalidad que es un elemento importante para movernos en el mundo probablemente en los primeros estadios o escalones de nuestro desarrollo los cinco sentidos o los siete la mente y el discernimiento forman parte importante de nuestro proyecto de evolución y de crecimiento pero a medida que vamos creciendo espiritualmente esos cinco sentidos pudieran ser obstáculo porque a través de ellos nos aferramos a experiencias y agradables ¿no? el paladar pues a ciertos manjares la vista a observar las cosas de una manera que deseamos poseerlas no está en contra tener los sentidos el problema el problema es lo que ellos generan y que nos retienen en el plano material seamos honestos en el sentido de que este plano no es nuestro hogar estamos de paso vamos estamos aprendiendo lecciones a veces muy fuertes y vamos a salir de este plano o sea es un plano finito para nuestra naturaleza y lo finito no es lo eterno lo eterno está en nuestro corazón y entonces ¿qué va a pasar? terminaremos esta etapa iremos a los planos sutiles según lo que hayamos sembrado y cómo lo sembramos pasaremos por un periodo determinado de asimilación de experiencias de compensación hasta donde ustedes quieran en los planos como el de Bachán y todos esos y volveremos a otro nuevo periodo el fin si en el anterior periodo se completó el programa de lo que tenía yo que aprender y se desgastó el karma lo suficiente y no agregué demasiado pues en este se hablen nuevas oportunidades potencialidades que ahora son realmente habilidades pero si yo dejé retrasado en el pasado o en esta vida ciertas lecciones las pospuse porque dije no, no mejor la siguiente como me dijo una vez un chico la siguiente encarnación ahorita yo estoy muy ocupado bueno pues cada tiempo yo recuerdo bien a Juan Víñez que decía si puedes que lo puedes proponer para la siguiente encarnación pero a lo mejor no vuelve la oportunidad porque te la habías ganado en otra vida y ahora tú la dejas a un lado y no va a volver hasta la tienes que volver a ganar hay una una pues se puede decir una analogía se acuerdan que a veces usábamos la analogía de los hechos del rey Arturo Percifal es uno de los caballeros se había creado en los bosques era su madre había sido una esposa de uno de los caballeros de la mesa redonda pero él había muerto entonces la madre lo crió alejado de la población de los caballeros porque no quería que él se contaminara ya lo que su padre se había muerto pero Percifal crece y un día se aparece para ahí Lancelot y le atrae muchísimo y le pide que lo lleve con él al castillo donde estaba Arturo y lo lleva bueno esto es para empezar Lancelot después se convierte en uno de los caballeros de la mesa redonda y cuando viene todo el drama de Arturo y Ginebra y Lancelot y se enferma a Arturo todos parten a buscar el santo Grial y Lancelot tiene una interesante experiencia él llega al castillo del Grial donde estaba porque lo merecía porque tenía la pureza las condiciones el equilibrio entra y ve que estaba en la sala principal había una serie de mujeres que venían en una especie de ritual llevando ciertos símbolos en la mano y una de ellas llevaba el Grial y cuando se acerca a él la mujer frente a a Percival que sabía que lo buscaba le pregunta ¿a quién sirve el Grial? Percival se quedó impresionado por la pregunta y en lugar de decir algo se quedó dormido en ese lugar cuando él despierta había desaparecido el castillo no había nada estaba él tirado en el campo y tarda muchos años en volver a tener la oportunidad ¿qué significa eso? muchas vidas también ¿por qué nos dormimos ante lo divino? puede haber varias razones una de ellas porque estamos demasiado distraídos en el mundo y el mundo nos atrae muchísimo y no estamos centrados ni atentos ni firmes en aquello que queremos hacer de nuestra vida espiritual eso es una de las causas quizá la más fuerte en todos nosotros otra que en un momento dado el adormecimiento como los apóstoles en el huerto de Getsemaní acuérdense que el maestro le dice Belen ahorita vengo voy a orar y regresa y se les duerme tres veces o sea que esa vamos a decir limitación humana para a veces estar ante lo eterno ante lo divino puede interpretarse como miedo también a la transformación que puede haber muchas formas se pueden incluir en ese tema del adormecimiento pero se pierde la oportunidad como en el caso de Lanzel entonces esta es una de las elementos que yo quisiera insistir y que vimos ayer en la conferencia la distracción en este mundo moderno actualmente es tremenda afecta todos los sentidos que estamos hablando de los sentidos incluyendo al sexto que es la mente y al discernimiento que es el séptimo o sea somos afectados y alguno nos puede captar no está peleado disfrutar ver cosas bellas tener concepciones importantes de la vida elevados pensamientos deseos de ayudar a los demás eso es perfecto siempre y cuando no nos apeguemos esa es una lección muy importante y eso va en la familia la familia no es mía no me pertenece yo estoy ahí porque parte del karma me sugirió que estuviera ahí para aprender lecciones pero ni son mis hijos ni ni es mi marido o mi pareja ni nada no me pertenece ese es un tema que deberíamos entender y así propiedades ideas proyectos lo que fuere entre manos aferramos más nos obliga la vida a volver y a volver y a encarnar y a encarnar o sea está en nuestras manos analizar dice el siguiente párrafo la mente espiritual ritual la parte o aspecto superior del manas impersonal no traba conocimiento con los sentidos del hombre físico que quiere decir que la mente superior no se mete en relación con los sentidos del hombre físico o sea es aquel aspecto que está observándonos cómo vivimos qué hacemos no toma ningún juicio o sea no toma parte de ni lo que nos gusta ni lo que no nos gusta simplemente observa cómo estamos moviéndonos cómo nos estamos dejando atraer por una cosa o por otra es totalmente impersonal en ese sentido no juzga no emite ninguna crítica nada esa es una mente espiritual ritual tiene que ver con una parte superior de manas de la mente superior no traba conocimiento con los sentidos o sea no entra en contacto con ellos no se pone a criticarlos no habla simplemente observa en este caso Isaac cómo está dando ahorita su conferencia simplemente observa me emite no dice está muy bien o está muy mal simplemente observa esa es parte de nuestra naturaleza si pudiéramos completar todos vosotros poseéis las cualidades de los otros todos son son máximo máximos en su respectiva esfera y todos se sostienen unos a otros existe un inmóvil vientos vista vital o soplo llamado la inhalación el yoga que es el soplo del uno o de lo supremo este es mi propio yo acumulando acumulado numerosas formas numerosas vidas ese soplo todos los llevamos es la vida una en nosotros que es es un viento dice vital llamado la inhalación en yoga si ustedes analizan una de las partes muy importantes en nuestra respiración este soplo la parte de abajo vos yo o viento es la síntesis de los siete sentidos nominalmente todos deidades menores y esotéricamente el septenario y el ejército de la voz quiere decir que los cinco o diez o siete sentidos tienen que ver con las jerarquías en este microcosmos y con el poder que tengo de transmitir las palabras en el ejército de la voz o sea el ejército son las jerarquías desde las de los los siete primordiales los lipica los manas aputras y así vamos bajando ellos son el ejército de la voz y yo estoy constituido por eso por eso repito nuevamente la parte de abajo este soplo o esta fuerza que está en mí que es lo que me da la vida eso es lo que soy esencialmente la parte espiritual este rayo este impulso esta voz o yo yo o viento es la síntesis de los siete sentidos nominalmente todos son deidades menores y esotéricamente es el septenario y el ejército de la voz o sea de alguna manera mis sentidos representan a las jerarquías de las de luna a la nueve a las jerarquías que están volando hablemos por nuestro sistema solar no vayamos a hablar ya más arriba que es igual pero es a nivel macro bien quisiera abrir el micrófono por si hay alguna pregunta a ver Salomón por favor sí hola Isaac nuevamente agradecido por todo lo que nos ayudas este el sentido del discernimiento sería también este lo que nos ayuda a desarrollar nuestra intuición ese es número uno y la mente superior dice observa y se alimenta pero se alimenta con la mente inferior este combinado con cama es así mira el discernimiento es el preámbulo a la intuición eso lo hemos hablado creo que en varias sesiones y Enrique también lo ha tocado en sus en sus su curso de los martes podríamos decir que el discernimiento tiene mucho de la mente concreta pero ya participa de la mente superior en una porción dependiendo del sujeto y las condiciones es el preámbulo de la intuición para contestarte la primera sí ahora la segunda tú me dices que a ver repítemela por favor la segunda discernimiento en el sentido de la intuición la mente superior observa como lo mencionaste pero se alimenta con la mente inferior combinado con cama mira una de las grandes verdades que deberíamos comprender es que nuestra personalidad es simplemente un reflejo de lo espiritual o sea arma budi manas atma budi y manas se refleja en los planos materiales y genera el cuaternario inferior sí qué quiere decir eso somos el mayavi rupa recuérdate el tema de la o sea este vehículo temporal ilusorio que necesita la estructura espiritual para que viva experiencias y aprenda y crezca es ahí donde está una clave importante o sea estamos en el plano material en este mundo para tomar pasar por ciertas lecciones y cada ser humano tiene sus propias lecciones según la madurez de su alma algunos tienen que dedicar a un trabajo muy pesado muy duro les cuesta mucho trabajo sacar lo necesario para vivir pero se va fortaleciendo ahí la voluntad y las diferentes características que en otras vidas no estaban desarrolladas otros tienen mucho éxito por ejemplo en los negocios pero es que en previas vidas fueron comerciantes que hicieron las cosas de una manera hábiles para poder conseguir y vender productos entonces ese aspecto se manifiesta en la encarnación siguiente como una habilidad para hacer negocios y así habla de los idiomas y habla de todo aquello de esas experiencias que tenemos relaciones con la pareja la relación con la pareja yo siempre he sentido que tiene que ver con la realización del ser humano si uno sabe llevar la relación con la pareja que tenemos podemos crecer espiritualmente mucho los dos acuérdense que los alquimistas se tomaban la mano el alquimista y su esposa cuando estaban haciendo la obra es algo muy peculiar en la alquimia la necesidad de lo masculino y lo femenino pero bien esos aspectos tienen que ver mucho la mente superior si pasa hay un pasaje en el libro de los sueños que ya saben ustedes se llama los sueños de H.P. Blavatsky donde ella dice todos los actos que comete la estructura personal o sea la personalidad inferior o sea el mayavi rupa que la mente superior no pudo evitar que se llevaran a cabo porque nosotros vamos a lo nuestro somos como animalitos padecerá esa mente superior en la siguiente encarnación de esos actos o sea también le tocará dicen que es una especie de sacrificio a ese aspecto que pasa por un sacrificio de aspecto que no pudo inducirnos que no nos pudo influir para que nosotros no lleváramos a cabo ciertos actos vamos a decir negativos entonces ella va a padecer ese es un tema que se simplemente ese tema se le debería dedicar algo de tiempo muy amable muy amable Isaac gracias a ti después sigue asociación cultural Anahata el micrófono está cerrado hola 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 oye soy Nieves de Bilbao ah si que tal tengo puesto eso por otras otras que me suelo hacer otras conferencias vale bueno mi pregunta hoy es sobre lo que has dicho de relativo al Hatha Yoga como que es algo negativo entonces yo que llevo practicando más de 30 años pues me he quedado un poco así no si no sé por qué en qué sentido por qué es desaconsejable mira Blavatsky dice aquí mira el párrafo como dices de todos modos este sistema si la adquisición previa ya te das cuenta o al menos si la plena comprensión de los dos sentidos elevados o sea si tú tienes discernimiento por lo menos y cierta intuición no te va a ayudar mucho la práctica porque la vas a usar como mucha gente lo usa para tener un cuerpo físico sano eso es todo no pero si yo practico la estanga yoga de Patanjali y no solamente hace esas anas sino yo no me refiero a esas variantes me refiero a la Hatha porque mira en la Raja Yoga que tú lo has de conocer por lo menos hay prácticas de Hatha hay dos o tres prácticas que recomienda para practicar la respiración y para meditar no se está peleado lo que pasa es que parece que los elementos que le faltan al individuo bueno creo que tú no puedes negar que hay gente que habla de yoga y piensa que solamente son las asanas y no es así y no es así eso era si no tienes un cuerpo físico adecuado a todos los niveles no aguantas en las prácticas meditativas por ejemplo de acuerdo creo que es muy importante físicamente estar tu cuerpo estar preparado y eso te lo da a Hatha Yoga físico simplemente sin ir más allá si está bien eso es de acuerdo siempre que uno lo combine para mí me parece perfecto vale vale pues nada más gracias hasta luego a ver Ernesto Isaac ¿podríamos ver la última diapositiva que colocaste ahorita? ya está ah sí sí ahí en la anujita o en la oficina secreta que la toma ella está hablando de los sentidos todos vosotros poseéis las cualidades de los otros todos son máximos en su respectiva esfera o sea los ojos en la vista los oídos en la audición etcétera y en otra parte ella menciona una relación que hay con estos sentidos con los siete orificios que tenemos en la cabeza los ojos oídos o el pacto y los relaciona con esto que la mente se debe emancipar de su sentido no solamente eso gracias vale está bien sí yo recuerdo alguna vez que lo leía Balabas que dice la mujer tiene los diez orificios completos y el hombre no más tiene nueve bueno es una opinión o sea hay nueve orificios en el hombre y diez en la mujer que está más que el diez es el número ideal pero bueno gracias Ernesto y no hablando de eso ella decía que por eso en el antiguo Egipto la mujer era más idónea para lo que es el espiritualismo por eso diez orificios en Egipto en Grecia en los caldeos la mujer ha sido básico pero por qué se le eliminó bueno el machismo el deseo de no dejar bueno no en todas partes es igual Ernesto pero uno debería cuidar que la mujer si descubre y desarrolla su potencial mira en los espirituales tiene mucho más desarrollo más posibilidades que un hombre pero bueno es una opinión bien y es por eso que la iglesia católica se dio cuenta de eso y la suprimió a ella de todos los cargos así en el Vaticano porque sabía que ella tenía una mayor capacidad mira yo creo que las religiones monoteístas van mucho en esa línea porque las antiguas religiones las grandes sacerdotisas eran mujeres en Caldea en Grecia en los misterios de Eleusis las sacerdotisas llevaban en su cabeza en la procesión desde Atenas hasta Eleusis llevaban las bolsas o las una serie de de tenates donde tenían los símbolos sagrados de los rituales eran las esencialmente las principales pero bueno ya tendremos la oportunidad y creo que la vida va a llevar va a poner a cada uno en su lugar gracias ahora Manolo de lo que decía la compañera de Bilbao yo también solo puedo decir que estoy agradecido al Hatha Yoga porque yo era una persona con muchas contracturas por mi naturaleza nervioso tortícolis el cuello muy contracturado en los hombros y el Hatha Yoga fue la única solución para yo poder estar con el sistema nervioso un poco mejor así que yo es muy recomendable pero si lo combinas con otras partes también es es mucho mejor por lo menos la opinión de Blavatsky vale nada más gracias gracias a ti Manolo a ver este mil se con c dos preguntitas siempre estoy agradecida de lo que usted nos ayuda cuando usted hablaba de eso por qué nos dormimos porque estamos en el mundo y no vemos la parte espiritual y después dijo el adormecimiento por el miedo a la transformación que puede haber ahí me parece que tendría que intervenir la voluntad o no por supuesto mira muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida andábamos como más distraídos por quizá muchas razones que nos estaban ocurriendo de dolor o sufrimiento o problemas y esa distracción se puede plantear se puede prescribir o se puede cristalizar en una diversión excesiva en comer mucho en beber y tomar drogas o sea todo eso dice Eric Fromm nos hace escapar de una realidad todo lo que sea excesivo el sexo también o sea no son cosas que nos dañan salvo que nosotros las usamos para escapar de la realidad de una realidad que no acepto porque me duele porque estoy pasando por mucho sufrimiento podríamos entender lo que se puede hacer en un periodo desentendible pero después uno debe recuperar ese estado de mayor equilibrio a través de la voluntad ¿no? entonces el escape puede o la distracción como quieras llamarle se manifiesta de diferentes maneras en cada uno de los seres humanos según su madurez hay quien se distrae un rato después de estar trabajando intensamente y después vuelve otra vez al trabajo sin problema ¿no? porque descansa su mente o se recupera por alguna cosa etc. lo que quiero decirte que la distracción en un momento dado ver una obra de teatro o ir a un museo que valga la pena ver la belleza que es una forma de entregarnos a otros puede ayudarnos a crecer y desarrollarnos siempre y cuando no abusemos de la distracción eso hablo de la persona que quiere ser mejor ser humano más noble etc. ahora te quieres meter más a fondo más serio en tu desarrollo pues tienes que darte cuenta que la voluntad se debe imponer a veces a esos deseos de escapar de la realidad y todos queremos a veces escapar de esa realidad que a veces es muy dolorosa muy fuerte y que no sabemos cómo hacer entonces todo depende de eso pero la voluntad es básica bueno gracias y la otra esta bueno en realidad media muy sonsa la pregunta pero primero me hizo mucho me hizo pensar y los que estamos en este en este trabajo espiritual para no ponerme yo como ejemplo vamos a ponerlo a usted este que así como el comerciante desarrolla la actividad comercial nosotros seguramente desarrollaremos toda la actividad espiritual dependiendo de tu anhelo mira yo había en la charla que vimos ayer hablamos de entusiasmo la palabra entusiasmo puede tener muchas interpretaciones según cada uno de nosotros el entusiasmo es básico para tu crecimiento espiritual y que consiste ese entusiasmo en ese verdadero deseo de darle a tu desarrollo dentro de tu mundo su espacio que puede ser corto amplio o muy grande y eso va en función del anhelo por ser mejor ser humano por liberarte de las estructuras personales y por incluso por lo más elevado iluminarte o sea tener ese estado de iluminación la relación con el yo divino con los principios superiores entonces dependiendo de eso dependerá mucho tu vocación para desarrollarte espiritualmente y ahí vamos a decirlo así interviene la madurez de las vidas anteriores la voluntad para mantenerte ahí tus intereses que los sepas organizar y colocarlos cada uno en su lugar y que tú te mantengas firme en aquel anhelo a pesar de los obstáculos que puedas acortar gracias gracias a ti a ver ángela buenos días o buenas tardes sí bueno más que una pregunta es un comentario hace muchos años escuché yo a un conferencista que decía que el hatha yoga necesitaba también como un instructor para porque hay ciertas asanas que no le convienen a los cuerpos occidentales sí yo en ese entonces no sabía prácticamente nada de eso y me me llamó la atención ahora eso y lo otro es que en la cábala la mujer es considerada un un paso adelante del hombre sí 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 ok gracias eso era todo a ti ángela podría decir usted acerca de eso gracias mira el tema de la de la de la de la de la hatha yoga yo lo he estado en algún momento lo me metí un poco más a investigar yo siento como si ustedes y yo nos sabemos organizar y combinamos la hatha yoga con la meditación con un trabajo personal para desarrollarme superar digamos vamos a decir debilidades y en servir a otros yo no lo veo en contra de lo que podemos ser porque tiene razón esta chica que ya se me fue el nombre que nos da salud y equilibrio físico las más simples de las de las asanas no tienen ningún problema sí es más las usamos cuando estamos meditando si tenemos la flexibilidad etcétera son las recomendadas incluso Slater recomienda dos de las asanas medio loto o loto depende también de cada yo no lo veo problemático el caso de la mujer que es la siguiente comentario que hace este Emilce uno de los instructores decía que mientras la mujer no tenga el lugar semejante no digo que es superior al hombre que no estén en el mismo nivel jamás podrá la humanidad vivir otra vez la época de oro por decir algo más o menos dice eso sí o sea la enseñanza teosófica promueve y busca que la mujer se desarrolle y alcance aquellos aspectos en su potencial interior espiritual y personal que debe tener para enfrentar el mundo y sus experiencias sí lamentablemente estamos educados a que la mujer tenga una una posición limitada en las funciones de la vida social y en la familia se le va guiando hacia ciertas actividades cuando debería estar tan abierta y tan vamos a ser tan fuerte para enfrentar retos que la vida nos están presentando si ahorita hubiera un gobierno en Rusia que fuera mujer no habría la guerra casi estoy seguro pero bueno estamos como estamos y tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para ir creciendo muy bien gracias y vamos con Tere hola gracias por la charla tan importante que da todos los días has estado hablando de los enfermos de los cuidados de los enfermos como hay que cuidar lo que hay que hacer pues fíjate me viene me viene muy bien que haya sacado ese tema porque puedo aportar una cosa yo soy una mujer muy habladora hablo mucho es verdad no yo no creo de eso tú porque no me conoces como no me conoces en persona es una broma es una broma pero fíjate cuando cuando falleció mi marido a ti yo te lo conté me lo conté ahora pues yo me dediqué a paliativos para cuidar a los enfermos que ya van a morir de cáncer que se quieren morir en casa y tuve que hacer tres cursos uno para no hacer preguntas por ejemplo preguntas abiertas ¿cómo estás? porque me dirían pues no ve que me estoy muriendo ¿no? no es un ejemplo de cabeza el otro curso es para solamente decirle qué te apetece que haga que hagamos hoy sí pero y el otro bueno pues también el de porque muchas personas mayores que tienen están condicionadas con los que le metieron en la iglesia y hay que respetarlo y también ahí también teníamos que que ir por esa parte pero fíjate en lo que me pasó lo voy a contar voy a un señor y llego tal 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 ah perdón antes de nada lo que hacemos los voluntarios no hacemos nada casi como está enfermo esto lo hacemos para que la familia tenga dos horas para irse a dar 20 voces al campo si quiere dale espacio a la familia sí y entonces este señor me dijo Teresa me gustaría rezar el rosario yo que aunque estoy en una parroquia de mente abierta yo creo que no he rezado nunca el rosario bueno mi idea son otras entonces me puse a rezar el rosario y igual entre uno y otro había una oración yo no me la sabía entonces como si estuviera hablando en inglés porque no lo sabía me tuve cuando luego ya fui a ti y le digo oye apúntame dame que lo apunte porque he pasado lo peor de mi vida pero es verdad es muy importante en vez en vez de pensar qué es lo espiritual qué no es lo espiritual pues yo siempre he pensado que yo eso no hago yoga hago lo único que hago es meditar meditación y relajación no he hecho nunca otras cosas pero es el servicio no acabamos de abrirnos el servicio es lo más que puedes hacer en la vida sí y sin esperar nada cambio lo vuelvo a repetir porque ya estás estás recibiendo la paz interior que eso muchas veces no sabemos lo que ahí perdón no eso es como una yoga lo que estás haciendo pues será pero yo no he hecho nunca yoga es verdad pero es una práctica es una práctica sí muy bien gracias Tere no es de qué si sirve para algo sí sí sirve para bastante por favor Leonor perdón estaba yo esperando creí que era yo era la última este el respecto respecto al sueño el sueño este es me acuerdo que cuando yo comencé a a ir a a los grupos o a las a las logias que yo era como cuando entré a Jonjolí de todos los moles o sea iba yo a todo todas las logias que yo podía asistir personalmente porque estaba yo viviendo muy cerca de la sede de la sociedad me acuerdo que había algunas personas que con las pláticas o con el estudio se dormían y alguna gente se dan bueno lo reclamaran y decían para qué vienen si no van a no van a entender y cosas por el estilo y hubo uno de los ponentes que dijo déjenlos porque en el sueño también se aprende entonces esto de respecto al al sueño que si uno se duerme como Percivalo como realmente yo siento que o ese no es el momento en que tú aprendas las cosas porque uno como como dijo el maestro Moria no uno no es la primera vez que se topa con la teosofía y la tiene que ir haciendo la suya porque la teosofía es una manera de vivir y es una manera de actuar y es una manera de de ser de ser parte tuya eres tú la teosofía que tienes que que desarrollarla es lo que yo siento ¿no? Sí pero si no es el momento de que la desarrolles toda porque por incapacidad de tus siete o de tus cuatro más bien de los de los físicos de lo que está con lo que estamos lidiando todos los seres humanos pues poco a poco lo tenemos que ir haciendo por eso tenemos tantas vidas entonces no sé si porque yo soy un poco floja o porque soy un tauro y todo lo hago despacio o algo así eso es como lo entiendo que si uno se llega a dormir en un en una exposición de algo o no le interesa o no puede uno acceder a ese a ese conocimiento es porque realmente uno no está preparado siento yo quiero que me lo aclares por favor en parte también eso puede ser una una de las condiciones que no es nada raro que ocurra no si no hay cierta comprensión la persona empieza se desconecta se desconecta del tema que se está hablando o del estudio porque no llegó y no empezó por la base sino entró a un nivel en que pues no entiende ni las claves ni la ni los nombres eso puede ser una otra la persona dentro de ella hay una especie de rechazo simbólicamente hablando porque la madurez no está a ese nivel todavía puede ser esa otra de las explicaciones una más puede ser que está cansada que se puede dormir en cualquier momento en algún lugar entonces tenemos que reconocer que la enseñanza oculta por eso también no somos muchos va como mucho más al alma y cuando el alma responde todos los esfuerzos que se hagan tienen realmente un resultado muy positivo en el sujeto si yo también me adhiero un poco a ese tema a veces en nosotros hay gente que tiene miedo a cambiar en el fondo aunque le atrae ciertas cosas entonces esos miedos a cambiar hacer cambios en su vida se pueden manifestar como adormecimiento como no ponerle demasiada atención o sea hay muchas explicaciones según las las personas si leonor estamos de acuerdo gracias a ti a ver julián por favor tu micrófono ahí ahí me escuchan si si te escuchamos bueno no una cosita que le quería comentar que con respecto a lo que se dijo de la mandataria mujer con todo respeto que estuvo Margaret Thatcher y si llegó a la guerra argentina con Inglaterra pero bueno era un detalle nada más como que no tenemos que generalizar un caso no 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 describe todos los casos ha habido mujeres que como Indira Gandhi en la India o sea le podemos citar varias mujeres que han estado al frente de sistemas y gobiernos y lo han hecho bien y quizás no es obvio sí y lo han hecho quizás sobre todo más honestamente en cierta forma sí hay estudios en que se sabe que la mujer es más difícil de de comprar vamos a decir en el campo de la política no que que tiene los principios como más claros y se y de hasta cierto punto defiende ciertas condiciones personales antes de de atreverse a violar los principios que profesa o sea no quiere decir que no haya hombres que así lo hacen creo que hay de todo pero la mujer el habersele negado desde hace milenios porque esto viene desde finales del matriarcado la posición que debe tener en la sociedad pues pasó a segundo nivel a decirle tú te quedas en tu casa y atiendes a los hijos y das de comer y todo pero tú no te metes en nada más y por esos años pues quizás se se asumió que esa era la voluntad de Dios como dicen ahí las tradiciones religiosas pero la realidad es otra la mujer y el hombre somos tenemos el mismo nivel el hombre lleva a una mujer que no no se desarrolló y la mujer lleva a un hombre que potencialmente no se desarrolló de acuerdo al doctor o sea somos mutuamente seres que merecemos la oportunidad y bueno eso quería comentar bueno le puedo preguntar de los apegos por favor a ver si me permite el apego como algo que me parece que no se puede erradicar demasiado porque siempre como que uno se desapega aprende pero después vuelve a apegarse por cosas o por personas o no ¿no es así? un poco se puede siempre y cuando normalmente nos apegamos porque en el fondo queremos encontrar cierta seguridad necesitamos a veces tener la razón en algo y alguien nos las puede dar porque nos quiere y nos ama y nos sentimos muy apegados a esa persona porque nos soporta o puede ser que ciertas ideas o filosofías o religión o enseñanza religiosa me inspiran entonces me apego y no hago caso de nada más que eso o sea mientras el apego sea un sustituto de la libertad que tenemos que buscar nosotros y no significa que no practiquemos profesemos y estemos con personas al contrario podemos estar con muchas personas y no apegarme puedo estar con practicar muchas cosas y tampoco apegarme o sea mientras seamos libres puedo estar con cualquiera no importa pero si somos estamos aferrados a algo y que sabemos que tarde o temprano va a terminar porque nadie es eterno ni inmortal para si es una persona o si es un trabajo o una situación hace que nos suframos como dice el Buda el sufrimiento por el apego es una de las cosas más fuertes sí gracias Isaac gracias a ti bien chicos vamos a retomar antes uy ya vamos a acabar déjenme ver si podemos cerrar a Milce por favor otra vez gracias creo que veamos hasta última ya va a ser hora y media después de esto vemos a la materia cósmica diseminándose y formándose en elementos agrupados en el místico místico cuatro dentro del quinto elemento el éter el revestimiento de Akasha el ánima mundi o madre del cosmos puntos líneas triángulos cubos círculos y finalmente esferas porque o como aquí estamos hablando estamos ya empezando el cosmos a empezar a por lo menos en la etapa nominal cuál es la etapa nominal la primera parte déjenme buscar un diagrama en acá esta es la etapa nominal la primera creación cuando surge las energías que vienen de las de los tres logos de la mula prakriti de la fuente de la madre del padre madre y de la seidad del absoluto esas energías empiezan a adquirir ciertas características sobre todo insufladas o vivificadas por fojat y generadas porque es la materia de la madre que se extiende por el cosmos y es activada los átomos por fojat la vida una que está plasmándose en aquellas partículas en aquellos átomos a partir de ahí después de la primera fase o la primera creación habrá un espacio de descanso y vendrá la segunda parte que es la segunda creación que es la fenomenal o sea de los fenómenos de los de las galaxias de las estrellas del cosmos y la y esto es interesante que lo analicemos viéndolo desde el enfoque que estamos tratando o sea todo en este universo todo absolutamente está vivo todo no hay nada que no esté vivo o no podemos decirlo así que no esté activado por la esencia eterna pues estamos dentro de la esencia eterna ya vieron que el madre padre es el que se extiende y rodea al cosmos dentro de la seidad o sea la seidad hizo como un espacio dentro de ella estoy usando analogías muy simples y en ese espacio surgió el universo después de todo el proceso es el universo finito sí y la seidad eterna sí por eso ya tuvo que hacer ese espacio para poder interrelacionarse de varias otras formas con vibraciones de diferente manera y diferentes manifestaciones lo que podemos decir para cerrar este estudio de hoy porque ya son hora y media es que todos sin excepción desde las desde los minerales las plantas los vegetales las plantas los vegetales los animales desde el más pequeño infusorio hasta la más el más elevado animal que está sobre la tierra todos los humanos todas las jerarquías divinas la fuente de la de las jerarquías los lobos todos estamos sostenidos por aquello que llamamos seidad o el absoluto nunca hemos salido de él como de ese pablo siempre hemos estado en él y a él volvemos y esa es la historia de nuestra evolución es el largo proceso de dejar de ser ignorantes y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual al dios que llevamos en nuestro corazón como decía el maestro Jesús vosotros sois el templo del dios vivo bien cerremos y si hay algunas preguntas todavía pues los atendemos por favor enilse listo bien bueno vamos a cerrar porque ya no veo preguntas les voy a pedir que hagamos la invocación que ya conocen se las dirijo a todos por favor cerremos nuestros ojos unos instantes oh vida oculta que vibras en cada ato oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sí gracias a todos a todos